Bueno, en caso de la municipalidad no nos han convocado absolutamente nada, no nos han comunicado, por ende aspiro que debe estar igual los presupuestos porque no nos han dicho absolutamente todavía nada, a excepto que hicieron alguna entrega de kits en algunas comunidades que sí cogieron de los presupuestos participativos. Bueno, a nivel del municipio a nosotros nos estaba ingresando alrededor de unos 66 mil dólares, pero ustedes saben, el mismo municipio es quien maneja estos fondos, entonces tenemos sumado alrededor del 2019 y 2020 alrededor de unos 130 mil dólares, que por ende ya está designado para la inversión de acantarillado en San Martín, entonces esa obra se hará con ese recurso. Más bien hacerle un llamado al alcalde, para que las obras se inicien en este caso, porque ya son de dos años que estamos acumulados, luego bajarán los presupuestos a lo mejor y nos van a afectar hasta nosotros, por ende, como dije, no estamos exigiendo el 100% porque entendemos la situación del país, pero que se cumplan las obras, de lo contrario nosotros veremos para el próximo año, presentando un proyecto de ordenanza de una descentralización de recursos hacia la parroquia de San Gerardo. No se han ejecutado las obras, porque igual nosotros habíamos dejado el presupuesto una sola para acantarillado, porque hemos acumulado, porque con unos 50 o 60 mil no podemos hacer un proyecto grande, en este caso con 130 mil ya podemos ejecutar una obra que cuesta 230 mil, pero ni un eso salimos, pero por algo se inicia.